¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Les deseo que estén pasando un día maravilloso y bonito, lleno de mucha salud y de cosas buenas. Si no me sigues, sígueme, activa la campanita, sígueme por Instagram que lo voy a dejar ahora todas las veces que puedo en la cajita de información y lo pondré por aquí también para que veas y también sígueme por TikTok que por allá también sigo subiendo contenido de vez en cuando. Bueno, en el día de hoy les traigo un Storytime que me pasó este fin de semana. No es un Storytime tan viejo, pero es que quería contarlo y como no sé si voy a tener tiempo de hacerles una directa para explicarles bien, pues hago video. ¿Qué puedo hacer directa? Pues no subo video. ¿Qué no puedo hacerla? Pues lo subo. Dejé de hacer los Storytime de parejas que tuve porque recibí críticas y no sé. Siento que, no sé, me sentí mal con algo que me comentaron. Me pensaré a ver, me plantearé cómo hacer de nuevo los Storytime de los hombres porque ahora todos somos muy delicados últimamente. Entonces, nada. Vamos para allá. Vamos para el meollo del asunto. Resulta que yo he estado mala con un catarro, gripe, ya no sé ni cómo. Yo no sé ya lo que es una gripe ni lo que es un catarro. Yo no sé diferenciar, señores, se los prometo. Para mí es lo mismo porque todos te dan mocos, malestar, no sé qué. O sea, y he estado malita. Ustedes saben que desde que yo, las que me siguen desde antes y las que no, pues le comento. Yo me arreglaba el pelo con una señora que ya no está. La señora Katy está en su país ahora mismo, en Venezuela, con su mamá que tiene una situación y de momento no va a venir. Esa señora me arreglaba el pelo y luego venía a mi casa, para mi comodidad, yo le pagaba para que viniera, y me hiciera el pelo porque me arreglaba el pelo como nadie. Ustedes me lo han visto antes y son testigos de que mi pelo estaba fenomenal. Bueno, como la señora Katy se fue, empecé a experimentar en otros sitios, donde no me fue bien, donde las puntas me las acabaron. Miren las puntas como las tengo. Déjenme acercarlas. Me las quiero cortar, no sé si cortármelas o no. No se ve mucho porque ahí mismo a tiempo empecé a ponerme bombas de hidratación y de cosas, pero miren esas puntas, ven. Ahí están un poco vacías y voy a tener que cortarme mínimo dos o tres dedos del pelo. Para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque el exceso de calor en el pelo y sobre todo en las puntas te daña el pelo y no te lo dejas avanzar. A todas no crece el pelo. ¿Qué pasa? Que si tú las puntas no las cuidas y te las estás cortando, te está creciendo el pelo, pero no ves el avance porque si te cortas, te cortas, te cortas, te crece, pero te cortas. Entonces no ves el avance. Las puntas es una parte fundamental de tu pelo que tienes que cuidar. Entonces a mí me insistían en darme calor en las puntas y más no en las raíz. Yo comenté que yo hace mucho tiempo que yo no me hago alisado de ningún tipo, hace dos años y algo, y medio casi, que yo no me hago alisados porque con los productos que yo uso, que les comenté, mi pelo como que tiene cierta facilidad ahora para peinarse y para desenredarse. Y con el blower yo he puesto videos, por ahí están los videos si quieren ir a verlos, donde yo me hago el pelo yo misma y ustedes ven que mi pelo es afro. Es un pelo rebelde, pero es un pelo que se desenreda con facilidad, es un pelo que me puedo pasar, es el blower, el secador, y enseguida, disculpen, mil disculpas porque todavía estoy, ahora es que estoy dejando atrás el dichoso catarro o la dichosa gripe. Entonces, ¡ah! ¡Qué chapales! Estoy metiendo y voy muy rápido, ¿no? Bueno, ahí sí ustedes ya me conocen más o menos. Las que no me conocen, yo soy un poco acelerada a veces, a veces hablo que no se me entiende, y tengo algo de ser gala, así que ya lo saben, el que avisa no es traidor. Entonces, resulta que dejé de ir a esos sitios porque el pelo se me empezó a salir, y no eran, eran hebras ya, era un pelo maltratado, o sea, un pelo que las personas secaban, y yo notaba, y entonces me daba vergüenza en el momento de decirles algo, y entonces yo me quedaba callada y seguía ahí sentada. Error de mi parte. Entonces, decidí hacérmelo en casa, como me lo hacía yo antes. Yo no me lo hacía en casa porque tengo dos niños, y claro, yo me pongo una bomba en el pelo siempre. Yo nunca he dejado de hacerme bombas, aunque no me las haga tan seguido, porque ya cuando el pelo está bien, está hidratado, está fuerte, pero siempre me hago bombas. Yo siempre. Entonces, la bomba es un conjunto de productos, un conjunto de productos que tú unes, y los mezclas y te los pones, por si alguien pregunta. Entonces, este, entre que me la dejo, me gusta dejármela bastante tiempo. Me gusta dejármela bastante tiempo según la necesidad de mi cabello. Yo me la pongo, me pongo a hacer cosas en la casa, entonces no puedo conjugar el tiempo con los niños. Ustedes saben que los niños se duermen cuando quieran y demás y demás. Cuando Victoria se duerme es que yo puedo hacerme el pelo. O si no, en el salón, bueno, no les voy a contar eso porque también sería otro video. Entonces, este, decidí hacérmelo en casa, este, yo, a pesar de estar con los niños, busqué el tiempo, la manera, me levantaba a las seis de la mañana, me daba el pelo, me ponía mi bomba, y ya como yo sé que mi hija duerme mediodía, o cerca del mediodía, a veces no duerme, no duerme a las doce, sino que duerme a la una, o así. Pero bueno, más o menos yo jugaba con ese tiempo, porque ya sé sus horarios. Y resulta que, eh, eh, yo me lo hacía aquí. A raíz de que estoy mala con este gripe catarro, como sea, este, me fui a, a una peluquería que estaba aquí cerca. No iba a ir, pero me sentía tan mal, que me fui. Mi esposo trabaja, mi hija también, estaba yo sola con los niños en la casa, y ya ustedes saben que yo comenté que mi decisión es no contactar a nadie para que trabaje más en mi casa. Siempre me sale mal, trato a la gente bien, os prometo que no les miento, trato a la gente bien, demás y demás, y la gente siempre, o me terminan robando, o se recuestan y no quieren hacer nada, o sea, es una cosa horrorosa. Y yo no estoy para estar luchando con gente, ya tengo mis hijos, que es suficiente. Decidí estar yo con mis hijos e ir haciendo más o menos lo que yo pueda. Y por seguridad también. Entonces, este, me voy a una peluquería que tengo aquí cerca, peluquería de gente de billuyo, de billete, de money. Digo, déjame ir. Mi esposo ya me dijo, yo intenté, mi esposo que no tiene pelo casi, que es casi calvo, le estaban cobrando una pasta por raparlo, o sea, por quitarle las cuatro pelos que tiene. Y entonces, este, él no fue, porque dijo, si yo tuviera pelo, vale, no pasa nada, pero es que yo no tengo nada de pelo, simplemente sería, este, dejarme liso, ¿no? Como hace la gente que es calva, que se deja liso así. Entonces, era una barbaridad de dinero. Yo me fui de aquí con el pelo lavado, desenredado, con mis productos ya echados, y con el laciador, que es lo que me pongo en la raíz del pelo, para que mi pelo sea más dócil a la hora de estirarlo. Bueno, y para que me dure más el pelo liso. Entonces, digo, déjame probar. Yo llamé, pedí una cita. Yo la pedí para una hora, pero me di cuenta que yo estaba libre una hora antes. Llamé y le digo, mira, yo soy la persona que, que sacó una cita para tal hora, este, quiero ir a tal hora, este, una hora antes, si se puede. No, sí, sí, vale, bien, perfecto. Allá fui. Cuando fui, y entro por la puerta, lo primero que me dicen es que pelucas ellos no lavan. Y yo le dije, no, esto no es una peluca. Ustedes ven que mi pelo queda así, yo me lo divido en moños, y cuando yo llego, pues para que ellos vean, se quedan como, ¿sabes? Porque es bastante pelo. Ustedes me han visto que cuando mi pelo no está así, yo parezco un colchón. Gracias a Dios. Entonces, este, digo, no, esto no es una peluca. Ah, no, disculpe, 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 ¿para qué carajos dices eso? Bueno. Después, me pasa con la chica que me va a arreglar, y le digo a la chica, porque no entiendo por qué motivo las que tenemos el pelo como yo, tenemos que estar con vergüenza, con pena, como avisándola que nos va a hacer el pelo, mira. Entonces, claro, yo ya me sentí incómoda, y digo, mira, mi pelo lo verás así, ya viene desenredado, ya viene con el protector del calor, ya viene con todo, solamente me tienes que echar este producto, cuando me vayas a secar el mechón que me vayas a secar, me lo pones en la raíz, porque te va a ser más fácil. Pero verás que es un pelo que no se enreda y que no es difícil, porque ya está, bueno, ya está ready el pelo. La señora empieza, entonces yo no entiendo, si yo llevo mi pelo separado, ¿por qué se empeñan las peluqueras? En quitarte todo. Si mi pelo no es igual que el pelo de una persona que se llama un pelo lacio, es así como yo lo conozco en Cuba, como pelo lacio, las personas de pelo que lo tienen así, mejor, no sé cómo se dice. Tú le puedes estar haciendo divisiones, pero si ya yo vengo con el pelo dividido, házmelo como yo llevo el pelo, porque te va a resultar difícil. Pero bueno, la señora me quitó, no me metí ni dije nada en eso, porque bueno, ella sabe lo que hace. Me empezó a quitar cada moño que yo llevaba, que llevaba cuatro, y empezó a juntarme a un loco bueno. Conclusión es que la señora empieza a acercarme y me dice, no, si es verdad, el pelo no, o sea, como que es verdad, no estaba enredado, es un pelo que tú lo secas normal. Mi pelo es un pelo que está súper hidratado ya y súper bien de tanto tiempo usando productos y eso. Bueno, después que ella acá atrás me seca, se me empieza a planchar. Y lo que ella hacía con la plancha era esto, déjame ver si les puedo explicar. Ahí atrás. Y yo sentía como los movimientos bruscos. Señor, el pelo afro también es un pelo delicado, porque usted lo ve así, no que, hay, cosa que me molesta más que yo esté grabando un video y me esté llamando tanta gente que yo no sé ni quién es. Pero en fin, eso está pasando últimamente aquí. Ya avisaron, alertaron que hay gente haciendo hasta videollamadas y cosas raras para extorsionar, yo qué sé. Conclusiones, señores, lo que les decía, que yo no entiendo. Una heroína, ¿por qué? ¿Por qué una heroína? ¿Por qué tú tienes que hacer sentirse mal a una persona por el tipo de pelo que tenga? Yo no sé. Es una cosa y nunca me he sentido tan discriminada como me siento aquí. Y les puedo asegurar que no es por los panameños. Se los puedo asegurar. No son los panameños, son la gente que viene de fuera aquí y se comportan de esta manera. Y yo no puedo entender por qué. Yo no me he quejado porque yo quiero quejarme donde es. No sé si es donde yo pedí la cita o no sé, pero voy a poner la queja. Que no se piensen ellas que se van a ir de los citas. Yo voy a poner la queja. Y no digo el nombre de la peluquería hasta que yo hable con las personas a ver qué me responden. Pero en el momento en que no me guste, lo que están diciendo, voy a publicar el nombre de la peluquería. Porque seguramente que si a mí me hicieron eso, habrá más gente que le habrán hecho otra cosa. Increíble, señores. He ido tantas peluquerías y no me arreglan. No, 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 no. Entonces te arreglan, entonces te destruyen el pelo, te lo queman. Es una cosa horrorosa. No lo puedo entender. Y claro, hay, no sé, si seguramente que en las peluquerías en otros sitios, porque aquí hay personas de pelo como el mío que se lo arreglan. Pero no sé, yo tengo el pelo muy tratado, yo tengo el pelo de una manera, yo me cuido mi pelo y a mí no me vas a estar quemando las greñas así de gratis ni nada. No, eso no. Entonces, señores, esa es la historia también que le tengo. Ustedes dirán, ay, Dolly, cómo te pasan cosas así, mija. Y hay más gente que le pasa, lo que pasa es que la gente no lo cuenta y yo vengo y se lo cuento a ustedes aquí para que ustedes me digan a mí por qué motivo pasan estas cosas. Desde las que piensan que soy la que cuido a la niña, el otro día, miren, para terminar ya con este video, ay, Dios mío, yo me pongo aquí a hablar con ustedes como si ustedes fueran mis conocidas, porque la palabra amiga, eso es una cosa un poco, ¿no? Ustedes son mis conocidas, mis compañeras de viaje aquí en YouTube. Y son gente muy linda, la verdad que sí. La verdad que tengo una comunidad muy, muy bonita, ¿eh? La verdad es que sí. Tanto por aquí como por Instagram. Entonces, yo iba en el ascensor, iba con mi esposo, iba Francisco, y había un compañerito que casualmente da clase con él. Y le dice, hola Francisco, tal vez aquí no sé cuánto, y dice, y esa es tu niñera que te cuida y tu mamá. Y le dice mi esposo, ella es su mamá. Y el niño se queda así y me mira, no con mala cara, pero se quedó mudo, no dijo más nada en todo el transcurso del ascensor. El niño no dijo nada más y se quedó así. ¿Por qué no educas a tu hijo en la diversidad? ¿Por qué no educas a tu hijo en la inclusión y a lo mejor todas estas políticas de porquería que hay no existirían? ¿Por qué no le dices a tu hijo que la raza negra existe, que un negro puede tener un hijo blanco, que un blanco puede tener un hijo negro? ¿Por qué no educamos a los hijos en eso? ¿Por qué tú haces que tu hijo vea a una persona de color, se extraña y le parezca raro? No, no entiendo. Y los culpables de que este mundo vaya como va somos nosotros mismos, los padres de los niños que estamos criando hombres y mujeres, que cuando sean adultos tienen todos estos conflictos que no saben cómo resolver. Así que nada, señores, les he hecho un poquito largo esta historieta y casi no me dejan grabarlo con tanta llamadera, pero aquí se los pongo para que ustedes vean las cosas que me pasan a mí aquí. No es fácil. Y yo sigo aquí, sonriendo, smile, smile, ¿no? Porque, señores, nadie me va a bajar, nadie me va a hacer sentir que yo sea menos, nadie me va a, nadie, no se lo permito a nadie. Una, porque hay que tener carácter y no carácter de que yo voy para ribetir y te digo que tengo carácter para no dejarte provocar. ¿Entiendes? Yo me voy a quejar porque no está bien el trato que me dieron, pero no porque yo no haya dormido por la noche. Si hay una cosa que hicieron mis padres bien fue enseñarme que mi color es divino, precioso, divino, que yo soy perfecta tal cual soy. A lo largo de la vida uno coge inseguridades con las parejas que tiene, con las amistades que tiene, porque a lo mejor la gente que nos topamos en la vida no es la más correcta y nos hacen daño. Pero nos podemos reconstruir porque la base que tenemos de abajo es buena. Entonces nos podemos reconstruir. Lo pueden hacer hasta las personas que no han tenido una buena base si tienen voluntad y quieren hacerlo bien. Así que nada, les mando un besito de este story time hasta aquí. Déjenme sus comentarios, denle like, activen la campanita porfa que YouTube está últimamente muy puñetero y no confirma y no avisa de mis videos. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!